Y más allá de lo que puedas construir externamente, lo más importante es lo que estás construyendo en tu interior. Porque cuando conquistas tu mundo interno, entonces conquistas el mundo externo. Cuando conquistas el orgullo interno, el amor propio interno, la abundancia interna, todo lo demás sobra. Y como no lo necesitas, ahí es cuando llega. Pero cuando necesitas una abundancia interna, un amor propio interno, un orgullo interno, entonces también vas a necesitar todo lo externo. Y vas a caer en la trampa de que lo externo va a llenar lo interno.